Atletico Morelia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se impone en su debut venciendo 6-0 al Atlético Valladolid. A las 5.40 de la tarde de este viernes, 13 de septiembre, la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabía Ávila, dio la patada inicial del encuentro. En punto de las 6 de la tarde, desde el Estadio de Fútbol en CEU, se dio el inicio del partido de Atlético Morelia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contra el Atlético Valladolid. Los titulares de la universidad de este encuentro fueron Francisco Cervantes, Luis Romero, Alberto André, Jaime Rodríguez, Freddy Iván, Saíte Jáines, Jorge Moreno, Cristian Antonio, Luis Fernando Martínez, Mauro Natanael y Mateo Figueroa. Rápidamente, durante la primera mitad del partido, los Zorros lideraron en el marcador con su primer gol en la Liga Tercera División de México al minuto 27 por parte de Luis Romero. Su segundo gol de la noche llevó al minuto 30 por Cristian Antonio. El Atlético Morelia se fue al medio tiempo 3-0 siendo uno más para Cristian Antonio. Al regreso los ánimos de la tribuna estaban por los cielos, con su equipo anotando el cuarto gol del partido, el cual entra a la portería al pasar por las manos del portero durante el minuto 70 tras el tiro de Mauro Natanael. Ya sin ánimos del equipo de Atlético Valladolid permitió otros dos goles antes de finalizar el partido, uno por parte de Mateo Figueroa al minuto 78 y otro al minuto 83 por Manuel Rodríguez. Los Zorros dieron todo en su debut, con el resultado de 6-0, mientras que la tribuna cantaba a todo pulmón. Finalmente la casa de Hidalgo cerró la noche con una gran celebración con el espectáculo del grupo Woman Shop.